Hoy que me encuentro a tu lado, anda mujer me siento muy orgulloso Hoy que me encuentro a tu lado, oye mujer me siento muy orgulloso Porque ya tengo de ti, cielito lindo, dulce besos cariñosos Porque ya tengo de ti, cielito lindo, dulce besos cariñosos Yo teniendo tu cariño, prenda querida, vivo feliz y gozoso Yo teniendo tu cariño, prenda querida, vivo feliz y gozoso Cuando estás entre mis brazos, mi cariñito, que estoy besando tu rostro Cuando estás entre mis brazos, mi cariñito, que estoy besando tu rostro Música Pero si me encuentro lejos, yo pienso distintas cosas Pero si me encuentro lejos, yo pienso distintas cosas Y la distancia me pone, amor querido, muchas veces caprichoso Y la distancia me pone, amor querido, muchas veces caprichoso Nunca lo espero de ti, dulce amor mío, que me traiciones como otro Nunca lo espero de ti, dulce amor mío, que me traiciones como otro No lo hagas, vivita mía, vivita mía, que yo no lo haré tampoco No lo hagas, vivita mía, vivita mía, que yo no lo haré tampoco No lo espero de ti, dulce amor mío, que yo no lo haré tampoco Gracias.